Esta es la comunidad que se va a mandar. Esta es la comunidad que se va a mandar. ¿Hay otra comunidad también? Más abajo. ¿Cuánta gente hay? Uf, hay más personas. Allá hay una escuela de meduca, igual que allá. Aquí no hay escuela de meduca. Allá escuela multigrado y allá también escuela de primer multigrado. O sea que hay más gente allá. Y también hay afectación. Pero esta parte va a ser más afectada porque el cerro está aquí y el agua no va a correr para allá. Por eso esta comunidad todo se va debajo del agua. Entonces, en ese sentido, esta es la comunidad más afectada según la misión técnica de verificación de campo, medido topográficamente. Por eso, todo el agua de allá se viene para acá. Allá no va a ser lo mismo. ¿Qué habla, verdad? ¿La comunidad de qué habla? Ya está. Así es. Así que... ¿Y esta es la escuela? Exacto, esta es la escuela. Aquí podemos ver las enseñanzas que se enseñan aquí a los niños. Estos niños que están aquí aprenden el sistema de lecto y escritura en Ove. Estos son lo que es la letra del idioma en Ove. Se enseña el sistema... Estado o... No, esta escuela es el tradicional del pueblo en Ove, Bucle. ¿Verdad? Aquí vemos todo el sistema. ¿Cultura? Está todo relacionado. Aquí se fríbe. ¿Y dónde va la escuela para las otras materias? La otra materia entonces se complementa con la escuela multigrado que está en Nuevo Palomar y en la comunidad de Quebrada Caña. Pero este es el idioma que enseñamos. Este es uno de los libros que se enseñan a los primeros niños. Se enseña a leer, escribir y sumar. Todo esto está aquí. Complementado con la escuela de Meduca. Pero jamás esta escritura y esta educación del gobierno tampoco ha reconocido ese sistema por considerarlo que no representa el interés de ellos. Actualmente se impunieron un idioma, una forma de escribir mediante la ley 88, que es el alfabeto intercultural bilingüe. La institucional bilingüe violenta nuestro idioma. ¿Por qué? Ahorita mismo nos dicen nobe, nave, gabe o gobe. Cualquier cosa menos nobe. Porque no se escribe a la manera que corresponde. El gobierno no nos reconoce. El gobierno no tiene para nada el interés de saber esto. Todo esto se enseña aquí. Esa es la iglesia de Mamatanda que vemos allá, donde se congregan todas estas comunidades. Y aquí, para nosotros, anualmente, del día 27 de enero al 1 de febrero de cada año, se celebra una asamblea general de lecto y escritura, donde viene la gente de Ñecribo, de Núedriz y de Codre. Así que este es un sitio cultural por más del año 62 hasta hoy. Así que esto, pues, para nosotros es importante. Estas son las poblaciones de aquí. Las otras comunidades no están aquí, lamentablemente. Pero, lamentablemente, se puede ver con la población de la comunidad de Keaafra. No le enseñamos el puertorunifo, lo tenemos aquí, porque usted tiene que seguirlo. Me hubiese gustado enseñarle esto. ¿Usted también? ¿Para tiempo? No sé si usted quisiera decir algo más. No, no.